A Pulí, un municipio desde donde se ve majestuoso el río Magdalena, llegamos para cubrir una jornada de salud sin precedentes. Así lo vivió Dayana Mata, una joven madre de 21 años, que gracias a los servicios gratuitos que se prestaron, pudo atender y vacunar a su pequeña bebé de dos años con todas las de la ley. Me enteré por afichas en las calles, pusieron muchas carteleras y por el WhatsApp la gente avisaba. Pues vacunación por la niña y odontología para la niña, o sea, eso era como lo que más me llamaba la atención a mí. Hacía unos meses, Dayana no estaba satisfecha con la prestación del servicio de salud en Pulí, ya que el único médico del pueblo no le había prestado el servicio. Que yo traje a la niña un lunes a que me la revisara y él no quiso. Me dijo que tocaba hasta el otro lunes, cuando él estaba ahí y no estaba haciendo nada. Pero en la jornada de salud le prestaron un amplio servicio, como por ejemplo a su hija la vacunaron contra la influenza. Pero pues ahorita este doctor es como más, como más consciente, él como que está más acá en el pueblo. Tan consciente que durante el examen general que le realizaron a Dayana, el nuevo médico del pueblo la animó a realizarse el examen de seno. Pues me hicieron el examen de seno, pues me enseñaron como tal porque nunca lo había hecho, entonces una enfermera pues me enseñó el procedimiento, cómo se debe hacer, cada cuánto, en qué tiempo. El cáncer de mama recordemos que es el tercer punto en donde la mortalidad femenina está apuntando. Al principio no me lo hacía porque me daba pena, aún sabiendo que es importante para evitar un cáncer. Como Dayana, muchos otros habitantes de Pulí recibieron estos servicios gratis. Diría que de un 100%, un 75% asistió a la convocatoria. Hay gente que salió y pues decían que bien, que chévere, que muy contentos porque se habían acordado de Pulí y vinieron pues como a estar pendientes de la salud, pues de los abuelitos, de los niños. Entonces uno se siente satisfecho de no perder el esfuerzo por venir. En poco tiempo el Hospital de Alta Complejidad de Zipaquirá abrirá sus puertas. Visitamos sus instalaciones para acompañar al señor Jorge Díaz en un recorrido que hizo por las nuevas instalaciones de esa institución. Él mismo nos contó cómo le parece la obra. ¡Gracias!